Hace unos días, Tesla celebró su AI Day, que es un evento en el que la compañía presentó su hoja de ruta a medio plazo y en el que conocimos al Tesla Bot, que básicamente es el robot humanoide destinado a hacer tareas mundanas y aburridas que parece que no será una de las habituales bromas de Musk, sino que realmente existirá. El caso es que lo más interesante, o al menos lo más tangible, de esa presentación no fue el robot sino su nuevo chip de inteligencia artificial, el Tesla V1. Fabricado por TSMC, al que todos conocemos porque fabrica los chips de casi todas las compañías y con una litografía de 7 nanómetros, este chip tiene nada menos que 50.000 millones de transistores. Es el doble, por ejemplo, que la GPU RTX 3090, que es una de las más potentes, por no decir la más potente de la actualidad. Este chip de inteligencia artificial integra cuatro núcleos de CPU superescalares de 64 bits con hasta 354 nodos de entrenamiento y alcanza una potencia de 22,6 Teraflops con operaciones FP32 y de 360 Teraflops en FP8 y FP16. Uno de los datos más importantes es su espectacular ancho de banda de interconexión de hasta 10 TB por segundo con un ancho de banda de comunicación con la memoria que llega a los 112 Gbps y todo eso con un TDP de 400 W. Además, estos chips están diseñados para conectarse unos con otros de forma escalada. Tesla, por ejemplo, explicó que uniendo 25 de ellos se obtiene una unidad de entrenamiento de inteligencia artificial. Y para esto, precisamente, es para lo que quieren este chip. Juntando 3.000 Tesla V1 se puede crear un superordenador como el Hexapod con una potencia de proceso de 1,1 Hexaflops capaz de superar a la mayoría de superordenadores del mundo. Tesla va a utilizar los chips Tesla V1 primero para entrenar su inteligencia artificial y mejorar su sistema de conducción autónoma que, vistos vídeos recientes, no va todo lo fino que debería, aunque sigue siendo el mejor de momento. Además, los incluirá en sus nuevos coches para tomar las decisiones cuando el piloto automático esté activado. Eso sí, no está claro cómo va a fabricar TSMC estos chips de 7 nanómetros teniendo en cuenta que sus fábricas están completamente saturadas por la crisis actual de los semiconductores. Y dejando todo esto al margen, algo que también es curioso es que, más más, definió Tesla como una compañía de robots que fabrica otras cosas. Y de hecho, para él, al menos ahora mismo, los coches Tesla son robots con ruedas y podemos estar de acuerdo o no con esta aclaración. Pero lo cierto es que Tesla hace un muy buen software y con este chip D1 puede dar un salto importantísimo en otras áreas. Así que contadnos qué os parece este chip D1. Contadnos si creéis que el Tesla Bot va a ser realidad y será inteligente, entre comillas, gracias a este D1. Y cualquier cosa, os leemos en los comentarios, dad un me gusta, suscribíos y todo eso que solemos decir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!